El Camargo Son las que tendrá que dar bien cuenta Que el error fue de los dos Mi muerte estará siempre abierta Siempre abierta par en par Para que ya no vacile Nunca ojen tocar Pueda entrar Lo que faltó Fue hablar bar No hay ni jamás Y saber perdonar Cuanto hache error Ni desbogarse De cualquier falso orgullo Nunca es más tonto El primero en hablar Lo que faltó Fue hablar bar No hay ni jamás Y saber perdonar Cuanto hache error Y desbogarse De cualquier falso orgullo Nunca es más tonto El primero en hablar Música 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 Si ella abandonó el nido Y no regresa jamás No, 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 no No hay ni jamás No hay ni jamás No hay ni jamás Y saber perdonar Cuanto hache error Y desbogarse Y desbogarse De cualquier falso orgullo El primero en hablar Esta es otra historia Fue verte y quererte, amor al instante Querán, querán No sé ni quién eres De dónde vienes, qué puede importar Abrázame fuerte Deseo tus brazos Tartaré Solo te pido No juegues conmigo Podrías matarme Si no me vas a amar Si no me vas a amar Márchate Si no me vas a amar Enséñame a olvidar Para olvidarte Si no me vas a amar Si no me vas a amar Márchate En mí no me tienes que soñar Si no me vas a amar Pues márchate Pero márchate Si no me vas a amar Yo quisiera olvidarte Mi amor Si no me vas a amar Márchate Márchate Si no me vas a amar Quisiera olvidarte Mi amor Si no me vas a amar Si no me vas a amar Márchate Márchate No me tienes que soñar No me tienes que soñar Si no me vas a amar Si no me vas a amar Mi amor Me 관심 Si no me vas a amar Si no me vas a amar No me vas a amar Y yo quisiera olvidarte, mi amor Si no me vas a amar Márchate, márchate Si no me vas a amar Quisiera olvidarte, mi amor A ver, señor Un aceptado Como la profesa Cuestión de espíritu, profesor No te la ves, papá Así, así, así ¡Eh! ¡Alma, adentro! ¡Oh! ¡El chef! Ay, pero Márchate Si no me vas a amar Yo quisiera olvidarte, mi amor Si no me vas a amar Márchate, márchate Si no me vas a amar Quisiera olvidarte, mi amor Si no me vas a amar No sé qué voy a olvidarte Gracias por quedarse No sé qué decidiste, pero yo Firme estoy A tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Que esperas Que esperas No te pongo provisión Yo te amo Y tú te hablas Si es mi corazón Enamorado Enamorado De veras No soy capaz De renunciar A ti Sospego firmemente Que te quiero así A veces escondidas Pero no me digas Que me quitas tu valor Porque me quitas la vida A veces escondidas Pero que en ti viva Yo sé bien que sería la razón Sin ti Sin ti Mi vida Señora A oscura No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Te quiero así Y eso basta Que esperas No te pongo provisión Yo te amo Y tú te hablas Si es mi corazón Enamorado De veras No soy capaz De renunciar A ti Sospego firmemente Que te quiero así A veces escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas La vida A veces escondidas Pero que en ti viva Yo sé bien que sería la razón Sin ti Mi vida Te adquirí No me che Jesús Amén Confechado A veces escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida A veces escondidas Pero que en ti viva Yo sé bien que sería la razón Sin ti Mi vida Si eres de la capital De esta lucha Valencia La pobre La cumbia 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 Este aguacero Que me está cayendo Mamita mía Ya me tiene loco Con este frío Que me está matando De la corriente Que la llamo y poco Este aguacero Que me está cayendo Mamita mía Ya me tiene loco Con este frío Que me está matando De la corriente Que la llamo y poco Ábreme la puerta Mamita Ábreme la puerta Bendita Que me está cayendo Te llevo a cuantos Desde aconchelando Yo llevo a cuantos Desde aconchelando Desde aconchelando Siento sincero Que me está cayendo Que me está cayendo Mamita mía Ya me tiene loco Con este frío Que me está matando De la corriente Que la llamo y poco Ahí es el aguacero Que me está cayendo Mamita mía Ya me tiene loco Con este frío Que me está matando De la corriente Que la llamo y poco Ábreme la puerta Mamita Ábreme la puerta A ver Que me está cayendo Ella no aguanto Este almacero Desde aconchelando Yo ya no aguanto Este almacero Desde aconchelando Siento sincero A ver A ver Con el pechón Aplíquese Aplíquese Ábreme la puerta Ábreme la puerta Mami Que me estoy tomando Ábreme la puerta De ti Que me estoy tomando Echando Echando cuanto Me está casero Me estoy tomando Yo ya no aguanto Me está casero Me estoy tomando Alguien la puerta De la puerta Alguien la puerta Alguien la puerta De la puerta Ábreme la puerta, vení Ábreme la puerta, man Echando cuánto me escargo a cero Yo ya me aguanto un mes cargo a cero Siendo sincero Otro caballo loco, ante el guay, se entregué A la rurro, a la bebe Cuando el guay se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, se le puede pintar Cuando el guay se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, que no lo quiere Ay pobrecito del guay, ay pobrecito del guay, ay pobrecito del guay, nadie lo va a detener Crees que el guay confía que la vaca anda, que la vaca anda con el ganado Él no se imagina que con otro coro, su vaca y tal linda se le puede pintar Ay pobrecito del guay, ay pobrecito del guay, ay pobrecito del guay, nadie lo va a detener Cuando el guay se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, se le puede pintar Ay pobrecito del guay, ay pobrecito del guay, ay pobrecito del guay, nadie lo va a detener Es que el guay confía que la vaca anda, que la vaca anda con el ganado Él no se imagina que con otro coro, su mujer más linda se le puede pintar Ay pobrecito del guay, ay pobrecito del guay, ay pobrecito del guay, nadie lo va a detener Ay pobrecito del guay, ay pobrecito del guay, nadie lo va a detener No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero ¡Untilín! Pobrecito del pueblo, no lo quiere 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 ¡Untilín, papá! La barra lo traicionó al pueblo ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Les voy a mostrar parte de mi nuevo trabajo, ¿vale? Pero si les encanta mi trabajo, por favor, compártanlo con sus brothers No sé, con quien quieran, pero compartan la música de paleto Porque quiero crecer, quiero seguir creciendo artísticamente Gracias, profesora Tus deseos son órdenes Cambiamos el cuadro inmediatamente, profesores ¡Se llama El Cangrejito! ¡Ay, güey! En el alto de la música y en la radio Que se hace cantorito cangrejito El ritmo no estiró, pero se sorrió Y que se pone a bailar despacito Deladito, deladito, deladito Deladito, como baila este crejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cintura, le guarda este pasito Deladito, deladito, deladito Deladito, como baila este mequito Deladito, deladito, deladito Moviendo la carrera, le guarda este pasito Deladito, deladito, deladito Con cariño, el divierto, el dinola Pasada, bella, punto, abuelo Y el camino de ir a la playa Y se puso su bikini todo a rayas Con su bronceador, también el sabor Y la cerveza con su punto bien helada Disfrutando toda la música y en la radio Que se hace tan bonito cangrejito Con los mirores de profesor Y que se pone a bailar despacito Deladito, deladito, deladito Deladito, como baila este crejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cintura, el compás Que este pasito va a bailar Deladito, deladito, deladito Como baila este crejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cadera y bota este pasito Aquí se goza profesor Que me llame el lucho Que me llame el lucho Que me llame el lucho De ladito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito como baila este rejito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito, moviendo la cintura, licón, botas, despacito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito, como baila este rejito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito, moviendo la cadera, licón, botas, despacito. Suave, suave Con un reseño Ahora Niño Te vas a pagar Deladito, deladito, deladito Deladito como bailes que crejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cintura listo para este pasito Deladito, deladito, deladito Deladito como bailes que crejito Deladito, deladito, deladito Deladito como bailas Muy bien Esta canción Se la escribieron especialmente A todos aquellos que cuando hacen cooperacha Se hacen los dormidos Cómo le llegan mensajes Cómo les llaman Por teléfono Esta es casualidad Si conoces un primo, un vecino, un amigo Dedícale esta canción Que se llama La parranda Dices Suéltala Suéltala La parranda Para los muros Para los muros que se duelen Cuando les van a pagar El amor Si seguimos la parranda Nos vamos a la cantina Siempre termina borracho Se roban las propinas Se roban las propinas O aún se va por las cervezas Se roban las cervezas Luis poniendo su cigar Pero siempre hay un problema Pero siempre hay un problema Este puede ser tu caso Porque nunca falta Que no se va por las bidones No pones nada No pones nada No pones nada Le encanta la parranda No pones nada No pones nada No pones nada Se roban las cervezas No pones nada No pones nada No pones nada ¡Los cuyos qué vergüenza! No pones nada No pones nada No pones nada No pones nada A ver No nos esperanza Debo su bem y un patate Pero otra vez Así se baila, así se baila A ver No pon ni nada, no pon ni nada, no pon ni nada ¿Le encanta la parrata? No pon ni nada, no pon ni nada, no pon ni nada ¿Y ahora llegaron los niños que no mueren nada? No pon ni nada, como Saúl de Moreno No pon ni nada, Luis Acevedo No pon ni nada, y la cargada No pon ni nada, y los de los pentes No pon ni nada, José Juárez Hernández No pon ni nada, como el de Nativo No pon ni nada, caballo loco No pon ni nada, profesores El otro es todo, el trombo de nada El otro es todo, el trombo de nada El otro es todo, el trombo de nada Más que intentes huir Y cuando hables de mí, dirás que todo acabó Jamás pecharás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que intentes callar, no podrás evitar que tu corazón Hazle con ti y vendrás ahí Donde estés y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Aunque no estés Aunque le demuestren lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Aunque no estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Alguien Los tiempos de Si nos vemos algún día Te vibrarás la mirada mía Y buscarás la ley Jamás me cansaré Donde Donde amanecer Pensando en ti Esperándome Esas palabras Amor mío Amor mío He decidido volver Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Donde estés Aunque le demuestren lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Alguien Donde estés Donde estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la ley Si alguien te pregunta por el pasado Te negarás que tú me has dado malo de ti No tienes de él Si no te gusta el día Te brindarás la mirada mía Buscarás la vez Nuestro buen trabajo es la compañera de la Cruz Y de este ganasín El manto de la noche se dejó venir Ya cubre mi lugar La luna como macas se colgando a mi Ya ilumbra mi cantar Las ames duermen, duermen ya Los contagios de delivar Las ames duermen, duermen ya Los contagios de delivar Las flores de desquisten y de albostezar Perfuman y alnar Y cambio mi cansanso para en tu pensar Refugio natural Las ames duermen, duermen ya Y los torturios de delivar Las ames duermen, duermen ya Y los torturios de delivar Cantando, acompañar, soledad Ansiando llegar hasta aquí En donde me espera la libertad De amar, de ser, llegar En una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú Y tu lugar no fuera mi lugar Y amar, de ser, llegar En una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú Y tu lugar no fuera mi lugar Cantando, acompañando, soledad Ansiendo, ansiando, ansiando No fuera mi lugar El cuarto de Veracruz Resuelve mi maldición Andrés Andrés ¿Aquí sabes que? Y aparte de ser, de dar, de una forma tal, que no es igual Si tú no fueras conmigo y tu lugar, no fuera mi lugar Y aparte de ser, de dar, de una forma tal, que no es igual Si tú no fueras tú y tu lugar, no fuera mi lugar Y desde Galacín, Yucatán La orquesta que está Muchas gracias Caballo de palo Con este viejo caballo Es el caballo de palo La canción que yo canto se llama Mi caballito de palo Pati, aquí, paisano En un momento, en un momento con mucho gusto Hace 30 años Una persona Llamada Dolito José Dolito Uribe Le cambió la vida al paleto Gracias a ese señor Tengo que agradecerlo públicamente Porque Tiene que ser una persona en la vida Agradecida Yo soy uno de esos Ese señor me sacó De un bar Donde yo cantaba Y me invitó a cantar En la comezón tropical Pica Pica Donde empieza el ascenso de ese servidor Hasta este lugar Aguante señor Con los perazos Si tú quieres que algo huevo yo te tomo Hoy con el corazón Algo sabroso Tengo ritmo que de ansioso Con sabor a son Para bailar Que es sabroso Tengo con el bailecito Y se baila Suavecito Pero no salgas del ladrillo Y sentirás Que rico es Tengo ritmo que de ansioso Con sabor a son Para bailar Que es sabroso Prefieren la chiquita por su vacilón Para enamorar Es sabroso Oiga chivo Un abrazo bien Pero si quieres algo nuevo Yo te tomo hoy Con el corazón Algo sabroso Tengo ritmo que de ansioso Con sabor a son Para bailar Que es sabroso Tengo un bailecito Y se baila Suavecito Pero no salgas del ladrillo Y sentirás Que rico es Tengo ritmo que de ansioso Con sabor a son Para bailar Que es sabroso Lo que vienen las chiquitas por su vacilón Para enamorar Es sabroso Y sentirás Tengo ritmo que de ansioso Que es sabroso Que es sabroso Que es sabroso Que es sabroso Y sentirás Que es sabroso Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Tan suavecito Báilalo, báilalo Con este grupo Báilalo, báilalo Ahora vamos a gozar Báilalo, báilalo Apretadito Báilalo, báilalo Junté el bailecito Báilalo, báilalo Vamos a disfrutar A ver, resuelva, carocho A ver, resuelva, carocho Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Ahora vamos a bailar Báilalo, báilalo Ahora vamos a gozar Báilalo, báilalo Apretadito Báilalo, báilalo Con el bailecito Báilalo, báilalo Vamos a disfrutar Báilalo, báilalo 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 Ahora, ya, ya se acabó, qué mamón soy, ¿verdad? No es cierto, no es cierto, ¿quieres seguir bailando? Me lo dicen, ya, bueno, si quieres seguir bailando, a ver mis niños, pues hoy les va dedicado para todos los mecánicos con mucho cariño, a ver profesores, se me calentó el pisto. A los doctores les canto, más malos del bisturí, yo le canto a los doctores, los que arreglan el pipí, más cuando digo vivir, no piensen que desafino, Así llego a los camiones, a los autos con cariño, en fin yo quiero cantarle al que canico al amigo. Entre los mil sobrenombres, a unos le llaman de tuercas, a otros le dicen del cumple, ese hombre es la solución, sí, 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 sí. Se me calentó el pisto, se me calentó el pisto, se me calentó el pisto, se me calentó el pisto. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es que me gusta Así es que me gusta Así es que la quiero Así es que la quiero Con esa cintura Con esa cintura Con ella me quiero Con ella me quiero Así es que me gusta Así es que me gusta Así es que la quiero Así es que la quiero Con esa cintura Con esa cintura Con ella me quiero ¡Gracias! Ya se cansaron Yo sé que está pasando En alguna mentecita De ustedes Uno ya se encabronaron Sin antes saber Cómo están las cosas ¿Es correcto? Otros son más conscientes Y es tarde Hay que llegar a casa Otros quieren seguir bailando Yo los entiendo Voy a hacer una pregunta Si no hay compromiso No hay pronta Que yo me quedo otro rato más Esos señores que salieron Sin permiso de su casa ¿Están de acuerdo? Muy bien, perfecto Bueno, mi compromiso Mi compromiso con las personas Que solicitaron Nuestros servicios musicales En este momento Acaban de llegar A su fin Gracias Muchísimas gracias Por contratar los servicios De Paleto, amigos Es un honor Gracias Muy bien Entonces Entonces Antes De que se vayan Pero por lo que ya se van El Divino Maestro Tome su mano Su volante Y los regrese Con bien a casita Para los que se van A quedar todavía Profesores En esta vida Hay que ser totalmente Agradecidos Por todo lo acontecido Si no se dieron cuenta Yo puse el concierto En manos Del Divino Maestro Todos están sanos Nadie se lastimó No hubo un solo problema Entonces esto no es cuestión De religión Ni respetos Para la religión que lleves Pero si eres agradecido Regálale al Maestro El mejor de tus aplausos En este momento Ahora El que todo lo puede El que todo lo da El que nunca traiciona Y señor Ahora se merecen Un bello aplauso Mis chicos Que no se ven Pero que desde la mañana Están armando tan bonito El escenario Cuernos los aplausos Para el staff de Paleto Compartimos los aplausos Con nuestros ingenieros De audio Ingenieros de iluminación Ingenieros de multimedia Seguidores Ingenieros de monitores Virotecnia Gracias Ahora Yo les voy a presumir Porque gracias a Dios En mi orquesta Cuento con Uno de los mejores músicos Que tiene cada estado Si les regalan un fuerte aplauso A mis chicos Que representan el estado La zona fría de México Para mis niños De Tlaxcala Guardan los aplausos A los maestros Que representan el estado Veracruzano A ver mis chicos Veracruzano Muy bien Afócame a la serie La serie A serie Oye El cubano Que es cubateco Cuenta como mi suerte Nice Eso se aprendió rápido El cubateco Prende los abrazos Para el cubateco A serie A la grosa Azaí Tengo unos chicos Súper talentosos Que representan El estado Campechano Cuenta los aplausos Aquinín Campeche Campeche Tremendo músicos Campechanos Todos estuvimos Bajo el bando De nuestro director La reglista Teclavista Zabian Madu A mucho orgullo A mucha honra De mucho orgullo Para los que representamos El bellísimo estado Yucateco Si señor A las mujeres Les gustan Cabezones Cabeza grande Pensamiento grande A huevos Corre Ahora mis niños Solamente me resta decirles Excelente trabajo Profesores Excelente trabajo Desde Canacín Yucatán La capital Del canucho Paleto La voz de la cumbia La voz de la cumbia La voz de la cumbia Muy bien No, no, no No me la pongas tan oscuro Profesores Muchachavizas Esta que cuando pagaron Los enseguida Tiki Eh, eh Aguanta Patiki Todo con calma Es correcto Profesor Saben que paisanos Mi compromiso Con los que me contrataron Ya terminó Mi compromiso Con ustedes Todavía no termina Y les voy a regalar 30 minutos De música continua Terminando los 30 minutos Yo sé que faltó Mucha gente Por atender Por tomarse fotografías Por firmarles Muchas cosas De verdad que No me voy a ir Hasta que se vaya La última persona En ser atendida Profesores ¿Es correcto? Viene la primera canción De los 30 minutos Se llama El último trago Dice Esta noche es mi última farra Esta noche dejó la botella Esta noche cuando esté borracho El último trago Lo brindo por ella Y cansado de tanto robarle Que ella es mi estrella Por eso estoy en la taberna El último trago Lo brindo por ella No hay un verdadero Juega cantinero Encantina en él Van otra botella Que si esto es borracho El borracho Monella Juega cantinero Encantina en él Van otra botella Que si esto es borracho El borracho Monella 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 Borja 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 Esta noche le doy serenata, pa' decirle que mucho la quiero Esta noche cuando esté borracho, el último trago por ella Lo debo, oiga calminero, la cauta con ella Y así estoy borracho, borracho por ella Oiga calminero, traigo otra botella Que si estoy borracho, borracho por ella Por ella, por ella, por ella Que si estoy borracho, borracho por ella Por ella, por ella, por ella El último trago lo brindo por ella Y así estoy borracho, borracho por ella Oiga calminero, traigo otra botella Y así estoy borracho, borracho por ella Oiga calminero, traigo otra botella Y así estoy borracho, borracho por ella Por ella, por ella, por ella Y así estoy borracho, borracho por ella Por ella, por ella, por ella El último trago lo brindo por ella Por ella, por ella, por ella Oye, para las señoras arrepentidas Hay hermanos de Guadalajara Tú te crees una mujer, una mujer irresistible Quieres enjuntar tus pies pero sabes que es imposible Tú me dices que es difícil que conmigo no regreses Porque yo no soy el hombre botinero que mereces Tú te fuiste y dejé llorando, por un poquito el dolor me mata Pero sé que volverás con la cola entre las patas Pero sé que volverás con la cola entre las patas Si toqueras mi puerta volverás arrepentida Con la cola, con la cola, con la cola entre las patas Así regresan todas, todas las que son ingratas Con la cola, con la cola entre las patas Y llorarás muy sola por el daño que me hiciste Con la cola, con la cola entre las patas Deberé venir, deberé llegar Con la cola, con la cola entre las patas Te fuiste y dejé llorando, por un poquito el dolor me mata Pero sé que volverás con la cola entre las patas Pero sé que volverás con la cola entre las patas Si toqueras mi puerta volverás arrepentida Con la cola, con la cola entre las patas Así regresan todas, todas las que son ingratas Con la cola, con la cola entre las patas Y llorarás muy sola por el daño que me hiciste Con la cola, con la cola entre las patas ¡Qué grande, qué grande! Con la cola, con la cola entre las patas Nada más un favor, profesores A todos los presentes Llegando a sus sagrados hogares Todos a bañarse Tan llenos de... Digo porque hay unos, hay algunos que Por pretexto que están muy cansados Se meten a su hamaca a dormir Estos polviados, profesor De perdido unas toallitas húmedas ¿Correcto? Prometido, coméntalo ¿Qué pasó? Fíjate, me recuerdas a mi baterista Los pequeños, los muchachitos Esa juventud Les voy a dedicar esta canción No solamente a ustedes Sino hasta los señores, hasta los abuelos Porque hay unos agüeros también Que son unos churros de ese tamaño Digo Es libre Todo aquel que se quiera meter Lo que se quiera meter Somos libres Pero si no pruebas las drogas, profesor Mejor mantente Así Así ¿Es correcto? Es un consejo de Manuel Eduardo Toscaro Me pidieron el tema Voy a complacer Se llama A las drogas Niño No se me da nada Abuelo Que pan ni te conservas Que polvo ni te hierbas Muchachas y muchachos Vamos a reflexionar La vida es una fiesta Que se nos da ni fiesta Por eso como amigo Yo te quiero aconsejar A las drogas Diles que no A la vida Diles que sí Hazme caso Porque si no Bien velado Bien velado Uso porque Se te va a querer ver Se te va a querer bien Bueno Uso profesor Antes Si gustas de los viajes Los viajes con la cuana El toquilaje En el caso es lo mismo Que el fútbol No esperes que algún día Escriban en tu tumba Aquí es un fulano En un viaje En un viaje Se quedó A las drogas Diles que no A la vida Diles que sí Hazme caso Porque si no Pum 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 Revisión de tu vida, voz abierta Dile que no, a la vida dile que sí Hazme caso porque si no Bien pelado 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 Con ese vestidito que te queda todo dale Con esas caderas que se hacen para y para Con ese vestidito que te queda todo dale Pareces una traca Acento musical Como va Chamba Con ese vestidito que te queda todo dale Con esas caderas que se hacen para y para Con ese vestidito que te queda todo dale Con esas caderas que se hacen para y para Con esas caderas que se hacen para y para Con ese vestidito que te queda todo dale Con esa mirada que te afunda pero que se encabeadora Y presión quiera Si hay que encontrar en su camino por favor yo le suplico que la defienda Porque se ha robado mi misión y mando mi corazón junto con mis sentimientos Por eso le pido que la resten y que tenga su castigo por el crimen cometido En la red, en la red, en la red, en la red, en la red A la mujer que nado mi sentimiento En la red, en la red, en la red Porque se tiene en esto que hizo conmigo En la red, en la red, en la red Hagan justicia por favor yo se los pido En la red, en la red, en la red Era una belleza angelical, pero que es una ladrona de corazones Se ha ido a encontrar en su cabrón, por favor yo le suplico que la detenga Porque se ha robado mi mujer, me mató mi corazón junto con mis sentimientos Por eso le pido que la reeste, mi que explica su castigo por el crimen cometido Que la reeste, que la reeste, a la mujer que mató mis sentimientos Que la reeste, que la reeste, porque es un crimen justo que hizo conmigo Que la reeste, que la reeste, haga justicia por favor yo se los pido Que la reeste, que la reeste, lo que ha hecho debe tener su castigo ¡Grabajito! ¡Grabajito! Que la reeste, que la reeste, a la mujer que mató mis sentimientos Que la reeste, que la reeste, porque es un crimen justo que hizo conmigo Que la reeste, que la reeste, haga justicia por favor yo se los pido Que la reeste, que la reeste, que la reeste, por lo que ha hecho debe tener su castigo ¡Muchísimas gracias! Estoy cansado de cuidar la puerta, la esperanza de volverte a ver De todos modos al final de cuentas, aunque volviera no sabría qué hacer Y francamente, mi amor, mi amor ya no podría ser el mismo Sinceramente, sinceramente, no sé, no sé qué haría advertir otra vez Lo que dice que tú, que tú te encuentras hoy en otros brazos Probablemente, probablemente, así, así tal como yo, de tu día ayer Con tu corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón corto yo te estoy llorando Con el hermano, con el hermano, con el yo del alma ya te estoy sacando La preciosa amor, la preciosa amor, la preciosa amor, tú me estás enredando Arme corazón, arme corazón, arme corazón, que probable es tu maldito recuerdo Te estoy, mira cómo estoy, te cuento el alma, sana el corazón de un enfermo Con el hermano, con el hermano, la preciosa amor, la preciosa amor, tú me estás enredando Arme corazón, arme corazón, arme corazón, arme corazón por ti me están chocando La orquesta Y francamente, mi amor, mi amor ya no podría ser el mismo Sinceramente, sinceramente, no sé, no sé que haría mal verte otra vez Al menos sé, que tú, que tú te encuentras hoy en otros brazos Probablemente, así, así tal como yo, de tu día ayer Con el corazón, con el corazón, con el corazón corto yo te estoy llorando Con el hermano, con el hermano, con el hermano, porque yo del alma ya te estoy sacando La preciosa amor, la preciosa amor, la preciosa amor, la preciosa amor, tú me estás enredando Arme corazón, arme corazón, arme corazón, arme corazón por ti me están chocando Yo quiero la razón, quiero la razón, y el culpable es tu maldito recuerdo La preciosa amor, la preciosa amor, la preciosa amor, la preciosa amor, tú me estás enredando Arme corazón, arme corazón, arme corazón por ti me están chocando Muchísimas gracias En diez minutos nos vemos allá de la cita en las fotos, gracias Ándanos con el línea de paletos, buenos días, gracias